La educación de calidad se logra con la adecuada planeación de los recursos disponibles, declaró Domingo Trujillo, coordinador de esta sesión plenaria que se realizó este viernes a partir de las 9 de la mañana en el auditorio del Instituto Tecnológico de Agua Prieta. El maestro del Instituto Tecnológico de Hermosillo dijo que estas reuniones se realizan cada cuatro meses para darle seguimiento a los acuerdos que se tomen en su seno a través de la deliberación que se realizan en las mesas de trabajo. El motivo de las reuniones es que todas las instituciones de educación superior tecnológica puedan complementarse tanto en la infraestructura física como docente o de bibliografía. El espacio común tiene como objetivo la complementariedad de todos nosotros como instituciones de gobierno federal que estamos incluidos en la educación superior tecnológica. Sabemos que los recursos que se tienen para todas las instituciones del estado de Sonora son limitados. De lo que tratamos es que cada institución, los recursos que tiene, la infraestructura y también humanos puedan de alguna manera complementarse. Si yo necesito una práctica que puedo realizar en el Tecnológico de Nogales, bueno pues ir al Tecnológico de Nogales a realizar esa práctica. Si el Tecnológico de Hermosillo tiene algún docente que yo pueda apoyar, que pueda apoyar a las instituciones, en este caso técnico de Guaprieta o la Universidad Tecnológica de Nogales o la de San Luis de Ocorrado o la de Peñasco, pues habrá un docente que pueda ir a apoyarlos dándole un curso, dándole una cátedra. De esa manera los recursos se optimizan, tiempos muertos de laboratorios también se optimizan y de esa manera nos estamos apoyando en todas las instituciones de educación superior tecnológica que en el estado. Las mesas de trabajo al final presentaron sus conclusiones, pero también se dieron a conocer los acuerdos de la reunión anterior sobre liga deportiva, movilidad estudiantil, capacitación docente, veranos, redes temáticas y práctica de laboratorio. Para Abson TV Canal 4, Robin Beltrán.